Levítico 17 verso 11 El valor de la sangre es tan grande Que para nosotros los judíos comer sangre es una abominación Cuando por ejemplo las suegras salvadoreñas Terribles suegras Comen morcilla Están cometiendo una terrible abominación contra Dios Y la orden de no comer morcilla no solo es para judíos, para ustedes también En Hechos de los Apóstoles capítulo 15 dice que los gentiles no coman animal ahogado Es decir, asfixiado o torturado antes de matarlo Y que no coman sangre, esa orden es para ustedes, no solo para nosotros, es para ustedes O sea que una suegra que come morcilla comete una abominación No puede comerse sangre, es una abominación Ahora va a entender por qué Levítico 17 versículo 11 dice textualmente Porque la vida de la carne, o sea del cuerpo, está en la sangre Oiga, la vida del cuerpo está en la sangre Escuche Y yo les he dado la sangre no para comer Ni para tomar O ustedes se creen Drácula Ustedes se creen vampirezas No hermanas suegras, no Escuchen Yo les he dado la sangre no para comer ni para tomársela Sino para hacer expiación ¿Qué es expiar?